No se puede torcer al destino como débil varilla de estaño Si al amor lo adormece a un desprecio, más tarde despierta terrible incendiario No pretenda el mujer olvidarme, ni borrar con champán el pasado Como marca indeleble yo vivo, sujeto a tu vida siguiendo tus pasos Tú pudiste cambiar mi destino, yo te amé con el alma y te amo Te entregué el corazón, lo rompiste, tú tienes la culpa mujer si soy malo Y tendrás que dar cuenta al eterno de mis pobres delirios de insano Tus acciones son obras reflejos de toda tu vida, de todos tus actos Cuando veo una flor si es hermosa, con tus dones y bien la comparo Si ella es blanca bendigo sus carnes, si es roja la creo robada tus labios En la estatua, en la flor, en el verso, en el día, en la noche, en los astros Donde quiera que exista hermosura, encuentro algo tuyo que creo sagrado Yo te tengo en mis sueños pebriles, si despierto te veo a mi lado Te acaricio, te nombro, te busco, te muerdo, te abrazo, te beso y te llamo Ahí está, no la ven, yo la veo, ella me llama, yo voy y no la llamo La maldita me miente, me engaña, perdón si estoy loco Perdón, no sé qué hago Perdón, no sé de ti Perdón, no sé por favor Perdón, no sé